Hola a todos, esta vez les quiero mostrar estas muñecas que se llaman The Falussie y que me gustaron por la ropa que tienen puesta, cada una trae una bufanda, un suéter y unos jeans así que empecemos pues la caja es muy sencilla, solo dice The Falussie, no tiene algún nombre adicional que la identifiquen en el reverso tiene una ilustración de dos chicas en un parque y todas ellas tienen el mismo rostro, solo que les cambia pues el color del cabello y la ropa así que vamos a abrirlas para verlas en detalle los anclajes de esta muñeca son muy sencillos, solo trae uno en la cintura y en las piernas y ya está liberada la primera y aquí ya están las tres por fuera de la caja esta marca de muñecas la había visto mucho anteriormente pero con muñecas con otro molde de cara como esta si pueden notar el maquillaje es bastante similar sobre todo en los ojos todas ellas traen el mismo diseño de pantalón y también traen los mismos zapatos que son así en este estilo de corte clásico esta que tiene el cabello platinado, tiene este suéter gris con cortes a los lados y con este detalle acá en el pecho pero acá trae este collarín que yo creía que se trataba de una bufanda pero no está asegurado al suéter mediante una grapa esta de cabello color miel si cae una bufanda y los suéteres no tienen velcro ni ningún botón la bufanda viene asegurada con una grapa al suéter se ve bastante bien y el suéter también es muy bonito, muy bien elaborado los pantalones están hechos con una tela que simula el denim o el jean como se diga tienen este detalle desgastado y tienen velcro en la parte de atrás esta de suéter blanco y cabellón negro trae también una bufanda que está asegurada con grapas en el suéter este suéter tampoco tiene botón y velcro también está muy bien elaborado ahora miremos el cabello de las muñecas tienen buena cantidad y se siente muy bien al tacto se deja cepillar muy bien salvo que me quedan unos pelos acá en el cepillo en la cabeza hay zonas con calvicie pero el cabello se siente muy bien y ya peinándolo muy bien pues no se notan los espacios en cabello hay por dios hay por dios hay suéter que no sale de la cabeza la cabeza es un poco grande lo logre temía romperle el cuello a la muñeca por sacarle el saco esto también se me está dificultando quitarle el uso con esta si fue un poco más fácil respecto a las piezas de ropa las piezas de ropa están muy bien hechas tienen buenas costuras salvo pues que hay unos hilos que quedan borrando y hay que cortarlos los suéteres también están muy bien hechos pero lo malo de que no tengan velcro pues es que se me hizo complicado retirarlos de la muñeca ya que se me hizo esta rotura pero este también tiene muy buenos detalles está muy bien hecho este color gris que tiene el collarín se ha añadido con una grapa y lo voy a dejar así tal cual está los zapatos también se ven muy bien son así estilo clásico de barbie de los ochenta, noventa mas o menos las tres muñecas tienen un cuerpo igual similar salvo que esta tiene las manos diferentes esta las tiene más pequeñas y con los dedos más delgados y esta un poco más grandes pero por lo general del resto los cuerpos son iguales la cabeza es articulada de los lados los brazos también las piernas se pueden poner en un ángulo de casi ciento ochenta grados y son de goma por lo cual se pueden flexionar un poco bueno esta no tanto y lo que me gusta mucho es que los pies son muy detallados tienen los dedos y las uñas bien esculpidas y esta pues trae unos pequeños detalles de fabricación esta si cae mejor los pies me gustan bastante por lo detallados que son vamos a ver si las muñecas pueden compartir la ropa con otras por ejemplo esta que tiene un cuerpo de proporciones similares y con esta pues que tiene la cintura más pequeña y el pecho un poco más grande lo que dificulta es que el cuello del buzo pues es muy pequeño y la cabeza no entra tan fácil ya le removí las cabezas a los cuerpos a ver si por fin los buzos entran a ver retomamos en esta muñeca la ropa quedó muy bien tanto el saco como los jeans salvo que los zapatos si le quedan algo flojos ya para sostenerlos tendría que usar una liga transparente para que se mantengan en su lugar y probemos con este cuerpo a ver como nos va el buzo a esta muñeca le quedó bastante bien y probemos con el pantalón por lo visto hasta aquí le llevo el pantalón no le sube ni un milímetro más por lo que las piernas son un poquito más gruesas que las de estas muñecas pero los zapatos si los pueden compartir perfectamente ya si quiero volver a usar esta ropa en estas muñecas sobre todo los suéteres voy a tener que quitarles la cabeza para que el cuello pues entre y una vez voy a arreglar este roto que me quedo para concluir las muñecas son de buena calidad pero lo único malo que les veo es que los cuellos de los suéteres son muy pequeños y en caso de que les quedamos cambiar la ropa será necesario retirarles la cabeza y esto fue todo por ahora espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad en la próxima vez ya 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 ya